El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza principalmente por el aumento en la actividad funcional de la glándula tiroides y una secreción excesiva de las hormonas tiroideas. Hiperactividad, nerviosismo y tachicardia son solo algunos de los síntomas de esta patología. Más adelante los detalles. Atletas puertorriqueños enfrentan complicaciones de salud que afectan no solo su cuerpo, sino también sus carreras deportivas. Pacientes de COVID que desarrollan tiroidismo por la condición tienen mayor riesgo letal. América Latina y el Caribe superan el millón de muertos por COVID-19. India no sale de la crisis, supera los 300 mil muertos y 27 millones de contagiados. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria AM. La prevalencia de hipertiroidismo es 0.8% en Europa y 1.3% en Estados Unidos. El hipertiroidismo aumenta con la edad y es más frecuente en las mujeres. ¿Qué es exactamente esta condición? Margelín Velosa nos trae los detalles. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Emisión Diaria. Recuerde, la más completa información en materia de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. El hipotiroidismo puede tener como causa otras patologías como la enfermedad de graves y la tiroiditis. En el siguiente video aprenda a identificar los síntomas del hipotiroidismo para tratarlo adecuadamente. Hipertiroidismo, tiroides hiperactiva. Se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. Puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. El hipertiroidismo suele causar una amplia variedad de síntomas que incluyen Pérdida de peso involuntaria, aun cuando el apetito y el consumo de alimentos permanecen iguales o aumentan. Latidos rápidos, taquicardia, con frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Aumento del apetito, nerviosismo, ansiedad e irritabilidad, temblores en las manos y los dedos, sudoración, cambios en los patrones de menstruación, cabello fino o frágil. Causas. El hipertiroidismo puede tener su origen en varias enfermedades, como la enfermedad de Graves, la enfermedad de Promer y la tiroiditis. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroides mantiene el índice que controla la utilización de las grasas y los hidratos de carbono. Ayuda a controlar la temperatura corporal, influye sobre la frecuencia cardíaca y ayuda a regular la producción de proteínas. Entre los factores de riesgo del hipertiroidismo se incluyen antecedentes familiares, sexo femenino, padecer enfermedades crónicas, como diabetes tipo 1, anemia perniciosa e insuficiencia suprarrenal primaria. Los problemas de desorden de la tiroides en Puerto Rico y en el mundo tienen nuestra atención hoy, porque hoy es el día mundial de atender estos desórdenes. Y en Puerto Rico tenemos ese problema, tenemos esa condición de salud bastante dispersada entre nuestra población. Está con nosotros el doctor Jorge de Jesús, que fue presidente de la Asociación de Endocrinología de Puerto Rico y es miembro fundador de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes. Es además un destacado endocrinólogo del país. Gracias doctor, bienvenido. Y gracias por la invitación, aquí a la orden siempre. ¿Cuán frecuentes son los desórdenes con respecto a las tiroides y qué tipo de desórdenes hay? Sé que hay hipotiroidismo e hipertiroidismo y hay otras condiciones también complicadas, pero ¿cuáles son más comunes en Puerto Rico y cuán comunes son estas condiciones en la isla? Ok, los desórdenes de tiroides en Puerto Rico son bien prevalentes. Recuerden que los desórdenes de tiroides pueden ocurrir a cualquier edad, principalmente lo vemos hasta congénitos, por eso a todos los niños que nacen se le hacen pruebas de tiroides, pero mucho menos frecuente. Pueden verse en la niñez, en la adolescencia, antes del embarazo en las mujeres y sigue aumentando la prevalencia con la edad según pasa el tiempo. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas se ha encontrado que los desórdenes de tiroides pueden ser tan frecuentes como un 25%, se calcula que en la población general como un 17%, pero en términos generales puede ocurrir a cualquier edad. Aumenta con la edad aumenta con la edad aumenta con la edad aumenta con la edad y la interpretación de las pruebas se hace diferente en cada momento de la vida del individuo. No es lo mismo interpretar una prueba de tiroides en una mujer que va a salir embarazada que en una persona que tiene 75, 80 años de edad. Por eso es que la prevalencia se determina de acuerdo a la edad del paciente y aumenta con la edad, aumenta con la obesidad también. Es más frecuente en mujeres que en hombres y lo más frecuente que se ve es hipotiroidismo, tiroiditis por Hashimoto, que es una condición autoinmune. Y últimamente nos está salpicando un poco COVID con afectación del tiroides, con un tipo de tiroiditis atípica que no es la que nosotros vemos comúnmente, que conocemos como Hashimoto. Y ya en mi oficina hemos visto cuatro o cinco casos que se atribuye el hipotiroidismo o la tiroiditis del paciente a haberse infectado con COVID. O sea que se complica por el COVID o el COVID genera el tiroidismo. Tenemos dos casos. Uno, el paciente que está hipotiroideo y desarrolla COVID no tiene más alto riesgo de complicarse porque haya estado hipotiroideo. Pero un paciente que nunca había tenido problemas de tiroides, al complicarse con la infección del COVID, se ha encontrado que aquellos que entran en intensivo y tienen problemas de tiroiditis, que la glándula se inflama malamente, esos pacientes tienen más riesgo de tener complicaciones y de entubarse y de morir. Así que tener un diagnóstico nuevo de hipertiroidismo durante una infección de COVID puede ser una señal de que se vaya a complicar ese paciente y ocurre más en varones. Recuerden que todos los desordenes del tiroides ocurren más en mujeres, pues en COVID se ha hecho esta observación. No son tan frecuentes, pero son condiciones que tenemos que estar atentos porque puede indicar que ese paciente se puede complicar. Inicialmente en COVID vamos a ver que el paciente produce mucha hormona tiroidea porque la hormona C inflamó por la invasión del virus y luego estas hormonas vuelven a la normalidad o se ponen hipotiroideos con el tiempo. A esto se le conoce como una tiroiditis subaguda que es atípica porque no es lo que conocíamos antes como la tiroiditis subaguda que ocurrían por otros viruses. Contrario a la tiroiditis de Hashimoto, que es más común en mujeres que en hombres, son anticuerpos que desarrollan el mismo organismo y atacan el tiroides. Nosotros vemos que la tiroiditis de Hashimoto está asociada a otras condiciones autoinmunes, principalmente diabetes tipo 1. Sin embargo, yo veo y hay una relación que todavía no se conoce muy bien, porque diabéticos tipo 2 tienen tanta prevalencia de tiroiditis de Hashimoto. Pacientes que tienen prediabetes o riesgo de diabetes eventualmente van a tener más problemas de tiroides que los que no son prediabéticos. Y pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto se ve que con el pasar del tiempo tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Así que esta relación es observacional, se está mirando con mucho detenimiento científico. No se puede dar una explicación bien clara, pero que ocurre y hay que buscarla y tenemos que estar alerta. Y por eso es que este programa es tan importante para levantar esa curiosidad de buscar tiroides en la población nuestra. El hipertiroidismo es cuando la glándula produce más hormonas de lo que es. Exceso. Hipertiroidismo ocurre cuando la glándula está produciendo hormonas en exceso y ocurre en varias instancias. Una, la condición autoinmune que se llama enfermedad de Grace, se escribe grave, pero es porque el que la describió se llamaba así. No es porque es una enfermedad grave, sino que es una enfermedad autoinmune, ataca. El tiroides la activa y en muchos de estos casos hay que dar yodo radioactivo o en algunos casos operar al paciente. Contrario a la tiroiditis subaguda, en donde inicialmente el paciente rompe tiroides, produce mucha hormona tiroidea, empieza con hipertiroidismo y luego desarrolla tiroides vaga. Otra causa de hipertiroidismo es medicación en exceso de hormona tiroidea. Muchos pacientes pues toman más hormonas de las que necesitan o cambian productos. Por ejemplo, estaban en una marca X, pasan en una marca Y, no es la misma equivalencia. Y en la dosis excesiva de hormona que están tomando pueden desarrollar hipertiroidismo. El tiroidismo se llama facticio, porque es hipertiroidismo por hormonas y hay ciertos tratamientos que se están dando, algunas quimioterapias que inflaman tiroides, dan unas tiroiditis subagudas muy similares a las tiroiditis de Hashimoto que pueden causar hipertiroidismo transitorio en estos pacientes. El Hashimoto es una combinación de hipo e hipertiroidismo. No, el Hashimoto es una descripción de anticuerpos que atacan la glándula tiroidea. Al atacar la glándula tiroidea, estos anticuerpos hacen que se infiltre de células linfocíticas, que son células que tienen que ver con la defensa del cuerpo, así que se le dice también tiroiditis linfocítica. Hashimoto fue el japonés que la describió y eventualmente estos pacientes lo que desarrollan es hipotiroidismo, tiroides vaga, está más asociado a tiroiditis de Hashimoto. Cuando hablamos de Grave Thesis, son unos anticuerpos que estimulan la glándula a funcionar más de lo que debe, no la destruye, sino que la estimulan y estos pacientes luego hay que considerar yodo u otros medicamentos o pastillas antitiroideas para poderlos tratar. La tiroiditis está relacionada con la gran cantidad de personas obesas que hay en Puerto Rico. El TSH, o sea, la hormona tiroidea aumenta con el peso, pero no se ha encontrado una relación directa entre obesidad y hormona tiroidea. La gran mayoría de los pacientes obesos tienen la glándula tiroidea funciona normal. La gran mayoría de los pacientes obesos en Puerto Rico es por exceso de calorías. Así que no podemos decir que yo estoy obeso porque padezco de tiroides. Si sabemos que el paciente que tiene hipotiroidismo, metabolismo más lento, puede ganar peso, puede ganar líquido y tiene tendencia a tener colesterol elevado. Pero no está directamente, o sea, no puedo decir estoy gordo porque tengo una desordenación. No, 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 no se puede decir. De hecho, esto es algo que es un mito que existe en la población de que estoy gordo porque estoy hipotiroideo. La mayoría de los pacientes obesos en la nación tienen su hormona tiroidea normal y no tienen tiroiditis de Hashimoto ni ningún desorden del tiroides. Aparte de lo que usted nos habló hace un rato, que fue fuerte, del asunto del COVID, ¿cuán común es que estos tesoros de la tiroides lleven a la muerte? En el pasado, cuando no existían tratamientos, un paciente, por ejemplo, que tenía hipertiroidismo, había una condición que se llamaba, y se llama todavía, tormenta hipertiroidea. Gracias a Dios, en los 40 años que llevo como endocrinólogo, solo he visto esta condición en dos ocasiones y las pacientes, ambas mujeres, han muerto. Estos son pacientes que tienen hipertiroidismo, no llegaron o no tuvieron acceso a los tratamientos o al diagnóstico de forma apropiada y se fueron en tormenta hipertiroidea y hubo un desenlace fatal. No en todo eso ocurre, pero puede haberlo. Cuando el paciente tiene hipotiroidismo, tiroides vaga, y no se trata con hormonas tiroideas, ese paciente sigue progresando la condición poco a poco, poco a poco, hasta que puede llegar a lo que se conoce como coma mixedematosa. Esos pacientes terminan intubados, ya no pueden respirar, y muchos de ellos también mueren en una condición dificilísima de tratar. Por eso, si nosotros hacemos el diagnóstico temprano y damos un medicamento que está muy accesible, con muy pocos efectos secundarios, ese paciente vive una vida normal totalmente. ¿Cuánta relación hay entre estos disórdenes tiroides y malignidades? O sea, ¿estas plándulas pueden ser propensas al cáncer o no? Sabemos que hay una relación entre tiroiditis de Hashimoto y cáncer de tiroides. La relación no está tan bien establecida, pero levanta la sospecha clínica de que cuando un paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto, hacerle su sonograma, palpar bien ese cuello, buscar por si tiene algún nódulo que pueda ser maligno. Yo he visto también pacientes con cáncer de tiroides, con hipertiroidismo, mucho más raro, mucho más raro, pero lo he visto. Así que siempre levanta la sospecha. Uno como clínico no le gusta que se le escape algún detalle, por más raro que sea. Así que siempre buscar un clínico con experiencia que mire estos casos y pueda determinar si hay alguna malignidad del tiroides asociada a la masa que pueda tener, a los nódulos que pueda tener, a la tiroiditis o al hipertiroidismo. Es raro el hipertiroidismo, raro, pero se puede ver. ¿Tenemos suficientes especialistas? Esta es una pregunta que hay que hacer ahora. ¿Tenemos suficientes especialistas como usted en Puerto Rico o se nos están yendo? Bueno, básicamente ha habido en mi especialidad un poquito de mala suerte porque los especialistas buenos de la vieja guardia, como digo yo, hasta nuestros maestros, compañeros, algunos ya han muerto por COVID, otros pues ya están retirados. Las nuevas cepas de médicos que están súper bien preparados, estos muchachos nuevos que están súper bien preparados, optan muchas veces por establecerse fuera de Puerto Rico. Así que hay escasez de endocrinólogos en la isla. Para darte un ejemplo, 500.000 diabéticos hay en la isla, se estima para 70 y pico de endocrinólogos en toda la isla, pues está difícil y uno no solamente trata diabetes, trata tiroides, trata otras condiciones endocrinas. Así que el trabajo no nos falta. Pero nosotros lo que quisiéramos hacer es muchas veces la sociedad, y yo he estado envuelto en esto por los últimos 40 años, en educación al médico primario para que por lo menos pueda estar alerta y saber cuándo referir y empoderar al paciente para que cuando el paciente sepa contra esto es lo que yo creo que se debe hacer. A mí me deben hacer esta prueba y ven que no se la hacen. Pues mira, pregúntale a su médico. Fíjense, yo quisiera hacer una prueba de tiroides. Tiroides se ve mucho con depresión. Hay muchos pacientes deprimidos en nuestro país. El paciente deprimido que padece de hipotiroidismo no responde a los antidepresivos. Por eso es que usted ve que siempre el psiquiatra envía a hacer pruebas de tiroides a ese paciente porque sabe que es una causa común de depresión, falta de memoria, falta de concentración. Así que todos estos pacientes que tengan problemas, depresión, memoria, falta de concentración, hágase las pruebas de tiroides también. Mujeres con menopáusicas, hágase las pruebas de tiroides. Y sabemos que el tratamiento va a depender de cada caso. Pero es bueno buscarlo y que por lo menos uno tenga el paciente identificado. Gracias, doctor. Me parece que es muy valioso lo que usted nos ha comentado. Gracias por estar con nosotros. El doctor Jorge de Jesús, miembro fundador de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes de Puerto Rico, fue presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología. Es un importante puntal de nuestra clase médica en el país. Esto es Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Saludos. En las últimas horas, atletas se han reportado que han tenido, han enfrentado complicaciones de salud que incluso han afectado severamente su carrera deportiva. Un periódico de circulación nacional en Puerto Rico destaca en las últimas horas el caso de Melisa Mojica, que se deshidrató y sufrió inflamación en distintos órganos del cuerpo. Wesley Vázquez, un fondista que perdió 15 libras de peso y masa corporal. Y Filiberto Rivera, realmente que perdió su pase a la clasificación porque quedó fuera de condición. Este es un baloncelista. Está con nosotros el doctor César Gómez, quien es un fisiatra y especialista en medicina deportiva. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Luis. Saludos a toda la audiencia. Melisa parece ser el caso que reportan los medios más destacados, por lo menos en las últimas informaciones, porque bueno, sufrió deshidratación después de contagiarse de COVID y después que creía que había todo pasado, comenzó un proceso de inflamación en órganos y en músculos que todavía le duran. Sí, cierto es, ella, ¿verdad? Déjame explicarles un poquito. El COVID es algo nuevo, ¿verdad? Esta pandemia mundial que estamos viviendo es algo completamente nuevo. Y la secuela y las complicaciones que vamos a ver meses y tiempo después de cuando alguien se contagia, pues todavía es algo que se está describiendo en la literatura médica. Y es algo que estamos aprendiendo todos, incluyendo los médicos. En el caso de Melisa, pues inicialmente ella se sintió, ¿verdad? Tuvo un tiempo que estuvo fuera del deporte, una o dos semanas. Entonces, cuando regresa, se sintió bien y pudo participar sin mayor problema. Pero meses después, entonces, desarrolla como un síndrome de inflamación generalizado en su cuerpo. Y entonces, pues eso le empezó a afectar. Y, ¿verdad? Los médicos que la estuvieron tratando, que yo no estuve en su tratamiento, lo que ella menciona es que no se sabía exactamente si tenía que ver con el COVID o si era asociado a alguna otra enfermedad, que se presumía que probablemente sí era asociado a una secuela del COVID, pero realmente no se tenía esa certeza. Y todavía la estaban evaluando para ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo en su caso. Finalmente, parece estar relacionado con el COVID, ¿verdad? La inflamación en los... Aparentemente, es un síndrome inflamatorio que sí, aparentemente parece ser asociado a su... ¿Verdad? A post-COVID como tal. Si han descrito síndromes inflamatorios generalizados parecidos a lo que ella describe en pacientes después de haber tenido la vacuna. Le pasa más comúnmente solamente después de la segunda vacuna a los pacientes. Y se ha visto que podría ser un poquito más común en eso después de la vacuna. Pues se asume que entonces sí está asociado en este caso a eso. También en el caso de ella, ella regresó bastante rápido a la competencia, porque tenía una competencia importante prontamente después de que le dio COVID y tuvo que regresar relativamente rápido. Quizás no tuvo todo el tiempo de recuperación que hubiese querido y pues quizás eso fue una secuela que le sucedió porque también regresó bastante rápido después de que le dio la enfermedad como tal. Wesley Vázquez, que es fondista, perdió 15 libras de peso y masa corporal. Es más, en el caso de él, lo que le sucedió es que tuvo un síndrome bastante, se le afectó bastante gastrointestinalmente y tuvo bastante vómito, no podía comer y entonces perdió mucho peso. Entonces obviamente cuando uno pierde peso, pues a ver, pierde parte grasa, pero también pierde masa muscular. Y sabemos que un atleta como Wesley, de alto rendimiento, que corre los 800 metros al nivel que él lo corre, pues tiene mucha masa muscular y entonces pues, y tiene pocos componentes de grasa en su cuerpo porque tiene que correr a una velocidad de, ¿verdad? Es el de las personas más rápidas en el mundo, literalmente. Y entonces pues pierde esa masa muscular que tiene y eso lo afecta en su rendimiento. No solamente es el tiempo, ¿verdad? Que no solamente es directamente asociado a la enfermedad, sino que también tiene que estar tiempo fuera del deporte, lo que también le afecta su rendimiento, ¿verdad? Cuando regresa, o sea, que se afecta de múltiples marenas a la vez en el caso de Wesley. ¿Y eso se recupera? ¿Perder tanta masa muscular se recupera eventualmente? Eventualmente lo puede recuperar, claro que sí. Tiene que rehidratarse, comer bien y hacer ejercicio para recuperar esa masa muscular, pero no es una cosa que se recupera de un día para otro. Y en el caso de él, pues está un poquito corto de tiempo porque los Juegos Olímpicos están, él ya está clasificado para los Juegos Olímpicos y están a la vuelta de la esquina ya y lo que le quedan son escasamente dos meses ya para sus competencias. Hay que ver cómo está ahora, realmente no sabemos cuánto ha recuperado de ese peso en este momento, pero ciertamente es un traspié considerable, ¿verdad? Tener que perder ese peso y masa muscular para entonces recuperarlo en poco tiempo y a la misma vez seguir entrenando para poder lograr ese alto nivel que requiere unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? En un evento como a 800 metros, que sabemos que es un evento bien fuerte. Filiberto Rivera es un baloncelista que quedó fuera de condición, eso evidentemente lo afectó en la competencia, se quedó sin olfato ni gusto, todavía está sin olfato ni gusto, que también tiene que ver entonces con uno comer y comer bien. La mayoría, claro, definitivamente. La mayoría de las personas que les da COVID, o no la mayoría, pero un por ciento de las personas que les da COVID pierden el olfato y el gusto, pero usualmente lo recuperan, lo recuperan por completo después de unos días, después de una semana. En el caso de él, se mantuvo con esa pérdida y eso definitivamente le puede afectar su apetito, puede ser que no coma tan bien y quizás será difícil alimentarse, ¿verdad? Cuando está entrenando, hace muchísimo ejercicio, quema muchas calorías y eso le puede afectar su ingesta calórica, que lo puede hacer quizás no estar en su condición óptima. Otra cosa que también le pasó a Filiberto es que, ¿verdad? Cuando le dan COVID, se tiene que separar por completo de su equipo, se tiene que separar de la actividad por completo y entonces deja de hacer ejercicio. Y está una o dos semanas fuera completamente del deporte y cuando regresa, pues regresa fuera de condición física, como cualquier persona que está dos semanas sin hacer el deporte. O sea que si uno de estos atletas le da COVID y no le pasa, no tiene ningún síntoma, con todo eso pierde una o dos semanas porque está fuera de su entrenamiento usual y de su competencia usual. O sea que los afecta de muchas maneras diferentes. Estos no son los únicos atletas que se han afectado, hay más. Claro que no, hay un montón más. En la NBA vemos dos jugadores importantes del equipo que yo sigo, que son los Boston Celtics. Jason Tatum, que es uno de los mejores jugadores y una de las mejores promesas que tiene el NBA ahora mismo. Le dio COVID al principio de la temporada y se afectó respiratoriamente. Y ahora tiene que usar un inhalador de asma antes de cada juego para poder dilatar sus pulmones y poder respirar mejor y entonces poder participar. Sin eso pues se cansaba demasiado aún después de semanas y meses después de que le dio COVID. Ha tenido que seguir usando el inhalador. Evan Fournier, que es un jugador también de los Celtics, que lo adquirieron recientemente, también le dio COVID justo cuando lo cambia a los Celtics. Y desgraciadamente pues empezó a desarrollar problemas como de percepción, como de mareo. Decía que no podía, como que no podía ver bien el aro y porque cuando tiraba no podía medir bien dónde estaba el aro. Y pues se afectó neurológicamente en el caso de... O sea que hay muchas formas de que te pueda afectar el COVID y esto es algo completamente nuevo que estamos todavía aprendiendo. Y se está describiendo la literatura médica como les mencioné ahorita. Y es algo que hay que seguir observando, hay que seguir estando pendiente. Y lo mejor y lo más importante es tratar de evitar que te dé COVID, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución, usando la mascarilla, vacunarse para evitar que le dé la enfermedad. Nosotros estamos recomendando también los sueros. Hoy nos sueros en Revive, que lo que le utilizamos es la mental sistema inmune, le da un pulso al sistema inmune para que el sistema inmune esté mucho más fuerte y sea mucho menos probable también que le dé la enfermedad. O sea que son cosas que uno tiene que estar pendiente. Esas medidas de prevención son la clave. Pero tú sabes, evitar esas conglomeraciones, evitar estar en grupo sin mascarilla, que todavía no podemos terminar de baja la guardia. O sea que hay que seguir teniendo esa precaución para evitar que nos dé y se siga regando. El hecho de que los atletas usan tanto su cuerpo y se esfuerzan tanto, ¿les agrava el COVID o ellos se están comportando como se comportaría cualquier otro ser humano con COVID? O sea que, ¿cuál es su análisis sobre eso? Bueno, los atletas actualmente están en una condición física óptima. Realmente están en un peso óptimo, tienen un sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? Es un sistema óptimo y definitivamente lo deberían de tolerar mejor que una persona que está fuera de condición física. Pero, como vemos, se afectan como quiera. O sea que las personas que no somos atletas de alto rendimiento, es importante que nos mantenamos también en condición física porque sabemos que si a ellos, que son de alto nivel, les afecta, imagínate una persona que está fuera de forma, alguien que esté sobrepeso, que no esté comiendo bien, que su sistema respiratorio no esté óptimo, alguien que fume, por ejemplo, que tenga problemas de enfisema, alguna enfermedad pulmonar, alguien con asma. O sea que es importante prevenir y es importante cuidarse, ¿verdad? Y estar pendiente y tratar de mantenerse en una condición física óptima para que eso no suceda. De hecho, doctor, hay todavía un debate sobre si se deben celebrar las olimpiadas y hay un debate sobre si debemos estar realizando actividades deportivas presenciales con mucho público o con una tercera parte del público, o sea, se abre el coliseo. ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, esos son temas controversiales, ¿verdad? Según siga aumentando la vacunación y el porciento de la población que esté vacunada va a ser más seguro. Para mí, yo trataría de seguir usando la mascarilla. Yo sé que el CDC dijo que todavía ya se puede dejar de usar cuando no está vacunado y está conglomerado, pero yo trataría de seguir usando la mascarilla en la medida de lo posible. Eso es algo que no cuesta ni molesta demasiado. Las aglomeraciones en grupos, pues yo también trataría tener lo más cuidado posible, trataría de estar lo más separado, tratar de estar en grupos pequeños, que sepamos que estén vacunados, que sean más o menos del mismo grupo con las personas que uno comparte, para evitarle los contagios, porque, de nuevo, si te da, te pueden dar todas estas complicaciones y todavía meses después podrías tener teniéndose fuera de la enfermedad. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la orden, los que necesiten, vamos a la orden. El doctor César Gómez es especialista en medicina deportiva y ha estado con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. América Latina y el Caribe superan el millón de muertos por COVID-19. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia. Más de un millón de personas han muerto por COVID-19 en América Latina y el Caribe. La región superó el viernes la simbólica cifra, en momentos en que la mayoría de los países tratan de conseguir suficientes vacunas. Los decesos por coronavirus en Latinoamérica representan cerca del 30% de los 3.440.000 registrados en todo el mundo. Casi el 90% de las muertes han ocurrido en cinco países, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Brasil, que registra la mayor mortandad diaria del continente, con una media de casi 2.000 por día esta semana, acumula casi 445.000 fallecimientos, mientras avanza un lento proceso de vacunación. Seguimos sin salir de casa, no hacemos nada fuera de casa, tenemos miedo. Aun cuando tengamos la vacuna, seguimos preocupados. Los casos alcanzan niveles imprecedentes en Colombia y Argentina, mientras aumentan considerablemente en territorios menos poblados como Ecuador y Bolivia. La Organización Panamericana de la Salud lamentó el viernes que solo el 3% de la población en América Latina y el Caribe está vacunada. Los laboratorios Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson se comprometieron el viernes a donar 3.500 millones de dosis a los países más desfavorecidos, para que las puedan adquirir a menor costo. India no sale de la crisis, supera ya los 300.000 muertos por COVID-19. Hay ya 27 millones de contagiados. Aquí está la información de la agencia de prensa de Francia. India superó el lunes los 300.000 muertos por coronavirus. Según datos del Ministerio de Salud, el gigante asiático registró 50.000 fallecidos en las últimas dos semanas, mientras que el número de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia se acerca a los 27 millones. Muchos expertos creen que los números reales son más elevados, dado que la enfermedad se extendió de las grandes ciudades a las áreas rurales, donde vive la mayor parte de los 1.300 millones de habitantes y donde hay menos servicios de salud. Con la situación actual, creo que llevará tiempo volver a la normalidad. La población es bastante grande en India, eso es lo que está tomando tiempo. Y creo que el confinamiento en Nueva Delhi se extenderá una o dos semanas y se eliminarán las restricciones lentamente. Así podremos controlarlo. Mientras tanto, el gobierno ordenó a las redes sociales que eliminen contenidos que incluyan la expresión variante India del coronavirus. El Ministerio de Tecnologías de la Información argumentó que la Organización Mundial de la Salud no vinculó la variante B.1.617 con ningún país específico. Esta cepa fue detectada por primera vez el año pasado en India y se le atribuye en gran parte la devastadora ola de la pandemia que azota a países del sur de Asia en estas últimas semanas. Además, se ha extendido a más de 40 países. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Estamos con ustedes todas las mañanas, desde las 7 de la mañana, pero todo el día en todas las plataformas informativas de la revista de Medicina y Salud Pública que ustedes tienen en pantalla. Toda la información sobre el COVID-19 y cómo afecta el deporte, la salud, la economía, la investigación científica más importante del momento, los problemas de salud y las condiciones de salud que revientan en el mundo. Todo eso en Medicina y Salud Pública aquí, todo el tiempo, 24-7. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.